La inspección de trabajo y seguridad social efectivos de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía han realizado un total de 21 controles durante la campaña vitivinícola para evitar el empleo irregular. Se ha actuado en las comarcas de la capital Almanza, La Manchuela y La Mancha Albaceteña. Han sido controlados 177 trabajadores, resultando detenidas o investigadas seis personas por presuntos delitos de usurpación de Estado civil y contra el derecho de las personas trabajadoras. Una encuesta elaborada por una consultora independiente sitúa al Servicio de Transporte Urbano de Albacete entre los más valorados por los usuarios de toda España. La muestra, realizada por GFK, arroja una valoración de 8,53 sobre 10. Entre los aspectos del servicio que más se valoran, la comodidad de los vehículos, limpieza, seguridad durante el viaje y atención recibida. El albaceteño Enrique Salmerón González, ganador del Premio Sanitas Mir 2020, es cirujano plástico en el Hospital Universitario La Fe de Valencia. Este premio reconoce la excelencia académica, investigadora y asistencial de los médicos internos residentes durante su etapa de formación en su especialidad, así como la capacidad para formar a los mejores médicos especialistas del sistema MIR en España. En esta edición se han presentado 99 candidaturas de 34 especialidades. La red de carreteras del Estado cuenta con 202 quitanieves y 36.600 toneladas de fundentes en Castilla-La Mancha para la campaña de vialidad invernal. El objetivo es mantener la red de carreteras del Estado en las mejores condiciones ante situaciones climatológicamente adversas. En la provincia de Albacete y ante las previsiones de frío se han dispuesto 23 quitanieves, 12 silos y 3.400 toneladas de fundentes, así como 3 plantas de salmuera. La cofradía Nuestra Señora de los Dolores celebra esta tarde a las 8 en el Auditorio Municipal la gala benéfica Dolores, Pasión y Gloria a favor del Cotolengo. La gala estará presentada por Álvaro Carmona. Contará con las actuaciones de Carlos Vargas, Carmen Valero, Juan Jumilla Coplero y la Unión Musical Ciudad de Albacete. Las entradas están a la venta en www.globalentradas.com y también hay fila cero. La peña taurina popular denuncia que la ley CELA adoctrinará a los niños contra la fiesta nacional. Los populares creen que tras la inclusión en esta ley de normas educativas relativas a la empatía con los animales, subyace el carácter taurófobo, dicen de la izquierda, lo que a su vez redundará negativamente en el relevo generacional de la afición. Gracias por ver el video.